Nos encontramos en León, una de las ciudades coloniales más bellas de Nicaragua. Granada y León son las dos grandes joyas. Estamos en enero pero con un calor tremendo y un lugar excepcional. Fijaros lo bonita que es León, absolutamente limpia, es un ambiente extraordinario. En fin, vamos a tomarnos algo. Pues estoy aquí con la Javi, hola Javi. Hola. La Catedral de la Asunción. Y bueno, hoy vamos a ver una cosa muy especial, es que nos va a subir a la cúpula. Vamos a subir, ¿no? Una vista panorámica. Ya sabéis, si venís a León hay que subir arriba, a la cúpula de la basílica. Vamos a verla. Bueno, pues nada, vamos a acceder aquí a la Catedral de la Asunción, a la cúpula. Venga, a seguirme. Hemos llegado aquí al campanario. Aquí tengo a Enrique. Enrique, aquí tenemos una campana que ahora la vamos a tocar de aquí. De aquí un momento. Ahí está. De bronce bueno. Qué bueno. Rodrigo, hola, Rodrigo. Una cosa que llama la atención es que hay que quitarse la cúpula, ¿verdad? Para cuidar a la hija de la madre patria. ¿Cuánta gente sube al cabo del día, aproximadamente? Unas 300, 400, 500 metros. Estupendo. Pues nada, vamos a echarle un ojo. Vámonos contigo. Y estamos aquí corriendo para el agua. Aquí tenemos la Catedral, el Palacio Nacional y la Casa de los Pueblos. Bueno, Luis, vamos a ir corriendo. Bueno, como venís a correr, venga. Venga, vamos corriendo. Y vamos para arriba. Seguimos. Hasta ahora. Mira lo que nos ha pasado que nos hemos quedado. Estamos sobre las cenizas del volcán, ¿no? Entonces, las cenizas del volcán, que son un lugar muy bueno para poder plantar. Bueno, vamos a ver probablemente uno de los mayores espectáculos de la naturaleza que se puede ver en Centroamérica. Estamos en Nicaragua, en la boca del volcán Masaya. Pues estoy aquí con Luis Ordevila ahora, Luis. ¿Qué tal? ¿Tú vayas a estar alguna vez en un volcán? En un volcán sí, pero un volcán con la lava activa. ¿Papárate, ponte por aquí, Luis? Ponte aquí al lado mío. Que vamos a enganchar. Vente, aquí viene Enrique Lanzis también. Y bueno, yo creo que esto, de luego, es una de las imágenes del viaje. Algún lugar, alguna vez que ha venido aquí, jamás lo voy a olvidar. Es uno de los grandes espectáculos de la colección mundial. Y está aquí en Nicaragua, el volcán Masaya. Del Gran Francia. Fijaros que uno de los detalles que tiene es que en el centro del patio es incorporado una piscina. Arriba tenéis la santa. Me gusta Nicaragua. Me gusta Nicaragua. Nos encontramos en el norte de Nicaragua, en Esteliz, un departamento que contiene cinco municipios. El 65% de su población vive de la hoja de tabaco. Una de las producciones más importantes para una población total de 125.000 personas. Hola, buenos días. Estamos en Ometefe, detrás de unos volcanes activos que hay en la isla. En este caso ya estamos en la zona donde se produce la hoja. Fijaros, es una especie de invernadero con una telita que sobre todo quita lo que sería nivel de luz para proteger a la hoja de una irradiación solar demasiado alta. Bueno, estamos aquí con José René antes de partir de Mepete para San Juan. Hola de nuevo, acabamos de llegar a San Juan. Bueno, son buenas playas, tenemos playas para surf exclusivas y muy buenas. Los animo a que vengan un día por acá. Estamos aquí con Francisca y estamos, gracias a nosotros la explotación funciona mejor. ¿Qué estamos haciendo ahora, Francisca? Estamos ensartando. Estamos ensartando la hoja, la estamos metiendo ahí como en un cablecito, con objeto de luego colgarla. Bueno, pues nada, aquí estamos haciendo puro en Nicaragua, en Estelí, en uno de los mejores lugares del mundo de la elaboración de tabaco. Ya habéis visto todo el proceso y ahora me toca trabajar. Hay que abrir la hoja. Esta es una de las capas que lleva. Yo algo me he enterado, pero poquito. Y ahora se tuerta así. Bueno, aquí. Tienen que quitarle la avena. Ah, hay que quitarle la avena. Ah, bueno, espera esto ya, con razón. Vamos a intentar quitarle la avena. Al otro lado. Que la tenemos por aquí. Qué torpe soy, ¿no? Oye, ¿y si me despides? No me pagues. Yo creo que no me estoy ganando hoy el sueldo, pero bueno, yo lo voy a volver a intentar. A ver que ocurre. A ver, a ver. Nada, que esto es muy difícil. Me voy. Que vendáis vosotros a ver la fábrica, que está genial. Bueno, Freddy. Estamos con el gerente de la fábrica. Primero, darte muchísimas las gracias. La verdad. He aprendido contigo hoy de puro lo más extraordinario posible. Qué buena. Una cosa tremenda. Mucha suerte. Gracias. Un placer. Oye, vamos a invitarlo a que vengan. a tu fábrica. A Monta Fernández. Los esperamos. Muchas gracias. Entramos en el salto de la estanzuela. Me gusta Nicaragua. Me gusta Nicaragua. Me gusta Nicaragua. Me gusta Nicaragua. Hasta luego, chicos. Y venid a Nicaragua. Chao. 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 Gracias por ver el video.